Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida atada a mi alma Y tu mundo es mi piel que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así, entregada a mi ser y mis cuentos de alas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti, debo confesar Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte Y siento tanto miedo, tanto miedo que no puedo dormir Que no puedo creer que estoy enamorado y notizado Y que no es mentira Es que tengo tanto miedo de perderte, tanto miedo Yo retengo tu vida atada a mi alma, tu me quemas y me calmas Es que tengo tanto miedo de perderte, tanto miedo Déjame amarte, quiero entregarte todo el amor que yo tengo en mi ser No quiero perderte Déjame quererte, déjame quererte Quiero acariciarte No quiero perderte, déjame quererte Repensa Quiero te loation Y que me cuando guna Quiero creerte Quiero ser que yo